...a jugar. Ha pitado Giovanni Quevedo. Ya se juega aquí en el Monumental. Fecha 6 de la Copa Movistar. Torneo del Inco Universitario que va con todo. Con Gutiérrez, espera Quiñones. El centro está... ¡Gol! 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 El Monumental sacó la U y terminó en el gol de Quiñones. Yo vi el marcador iban cuatro segundos, ¿eh? Chamba para los historiadores, para los que llevan las estadísticas. ¿Será acaso el gol más rápido en la historia de los campeonatos peruanos? Es quite difícil, again, to explain it, what happened exactly there. After 3-0 up, first half, come second half.